porque se ha manejado mucho en la campaña también, qué es lo que va a pasar con los consejos de salario, la negociación colectiva, los derechos generados por los trabajadores y vamos a estar con uno de los dirigentes más destacados, de más trayectoria en nuestro país, Richard Reed. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme. Bien, bueno, Richard, ¿qué balance haces de estas elecciones? Yo creo que recién empieza a orejear un poco el resultado de los balances, ¿no? Algunas grandes titulares es que nos quedó sabor a poco en lo que significa qué va a pasar con Uruguay a partir del año que viene. ¿Por qué sabor a poco? Yo me parece que no se profundizaron en los temas que desde mi punto de vista están en la tapa del libro. El tema de educación, muy poco se habló de la reforma educativa, alguno Gregeré, otro ni Gregorio. Creo que el tema de seguridad se tocó muy periféricamente. El tema de las relaciones laborales prácticamente estuvo ausente en el debate, donde relaciones laborales significa acercar las partes en una negociación que involucra un millón y pico de personas. Me parece que son algunos de los temas que se necesitaba un poco profundizar. Y el gran tema que llega a todos los bolsillos es qué va a pasar con este 4.9, 5, quién sabe cuánto déficit fiscal, de qué manera lo van a abordar. Cuando uno dice, bueno, en el partido de la coalición nueva hay gente que ni tocar lo que significan las cajas militares. Bueno, si no se mete la mano dentro del sistema de la seguridad social, seguramente tendremos un gran problema. Entonces, muchas interrogantes que desde mi punto de vista quedaron sin respuesta. ¿Nos pasamos discutiendo temas menores en la campaña? Yo no creo que ni menores. Entonces, pasa el agravio, el descalificativo, el show, el show, ¿verdad? Me da la sensación de que los uruguayos pretendíamos otra cosa. Bien, más allá de eso, los discursos de Martínez, de Luis Lacalle Pou, lo que se quejan de Martínez de no reconocer la derrota, ¿cómo lo viviste? Hay que estar en los zapatos de ellos. Yo creo que la tradición uruguaya daba para que Daniel hubiera sido un coronario importante. Cuando todo el mundo estaba pronto para carnearlo, pensando que la diferencia era entre 7 y 9, llegó con bandera verde, era el broche final haber tenido un gesto de esa característica. Creo que eso es la opción por la gente que estaba allí. Yo hubiera hecho otra opción, me parece que nos hubiéramos merecido otra transición. La transición tenía que haber empezado esa misma noche, ¿verdad? Con gestos. Pero bueno, quedará en las anécdotas. Creo que de alguna manera los resultados están arriba de la mesa, es un irreversible. ¿Te pareció que quizás estuvo mal asesorado? ¿Cómo viste la campaña de Daniel Martínez? El cambio de actitud que mucho se habla, que desde hace un tiempo parece como más enojado. Me falta información y sería un comentario de la tribuna y no creo que le aporte nada a lo que sí tiene que hacer el frente, ¿verdad? Que es mirar para adentro. Yo reivindico al Frente Amplio, yo soy votante del Frente Amplio, yo reivindico la herramienta, el instrumento, el que ya tiene 48 años de ser escudo de los débiles. Soy muy crítico de esta conducción, de esta conducción, de la anterior, en algunas cosas me llenó de vergüenza algunos hechos que han acontecido y soy de esos desencantados que fue cerrar los ojos, votó por el frente, pero muy enojado. No se me fue el enojo, ¿verdad? Para mí perder o ganar es conjuntural, no era el tsunami famoso que llegaba el lunes y nos tapaba a todos. No hay tsunami. ¿Votaste en octubre y en noviembre o fuiste de los que votaron? No, voté los dos, voté los dos. En octubre voté a 1968 los compañeros del PST, que tengo muchos compañeros que militan conmigo en la Federación de la De Vida. A ver, no hay que confundir, soy crítico y así fui crítico mucho tiempo y lo sigo siendo de esta dirección conjuntural, porque es una dirección conjuntural, si alguien se cree que es dueño del Frente está equivocado. Creo que hubieron errores que le pegaron a la matriz del Frente Amplio, pero eso no quita, yo soy votante del Frente Amplio. Y voy a reivindicar la herramienta Frente Amplio, voy a dar la pelea porque estos desvíos que sucedieron no vuelvan a suceder. ¿Y con la fórmula estabas de acuerdo? ¿Te gustaba la fórmula del Frente Amplio? No, no me gustaba la fórmula. A ver, enojado me daba lo mismo San Juan o Mendoza. Viene de antes el enojo. Ah, por supuesto, viene mucho de antes. El enojo arranca con Sendik, pero principalmente el gran enojo mío es el abloquelamiento del plenario del Frente cuando todos abloquelaron detrás de la figura de Sendik. Cuando acusan los medios de comunicación. Aquí estamos muy mal, parece un partido único, con pensamiento único. ¿Dónde está la pluralidad? ¿Dónde están los matices? No hay nadie que diga no, mirá, Botija, rájate. No hay nadie que lo haga. Y bueno, ahí empezaron los problemas. Pero bueno, no dejo de reivindicar mis raíces. ¿Y a qué se debió la remontada? ¿Al voto a voto? ¿A las figuras? Ustedes seguramente deben tener muchísima más información que yo. A mí, yo lo que quiebro un alance es por las encuestas. ¿Verdad? Porque las encuestas son buenas o válidas o malas según como nos pinten. El jueves de noche daba, cerraban todas, la diferencia era de cuánto más, cuánto menos. Nadie daba, nadie ponía en cuestión que ganaba la calle Pou contra ahí. Lo que hay que preguntarse es qué pasó de ese jueves de noche al escrutinio a las 20 horas del domingo, ¿verdad? Y lo que pasó fue unos energúmenos que salieron públicamente a amenazar y un montón de cosas más que como decía un viejo amigo ya fallecido, el Pata Beltrán, en política no hay casuales casualidades. No existen las casualidades. No son errores porque son imberbes o muchachos nuevos. No existe. Todos son movimientos que tienen gusto, sabor y color. Bueno, ahí seguramente no era para asustar, era para calentar. Y debe haber calentado mucha gente que estaba indecisa y fue y puso el voto en contra de esas proclamas que se habían escuchado. Es una opinión, debe haber otras. Y después uno escucha. Los políticos en campaña son como los gordos a dieta, digo yo, ¿verdad? Mentirosos, se engañan, se hacen... Empezamos el lunes. ¿Cuál fue la estrategia de Manini Ríos, entonces? Porque si nada es por casualidad. No, no sé, ni lo conozco ni me interesa conocerlo. La verdad que no... Mi opinión es política. Yo creo que hicieron un movimiento político que lo que hizo fue no asustar porque no era la intención, sino calentar al indeciso. Y lo calentó y lo calentó bien y casi en el bandera verde dan el batacazo. Claro, pero digo, justamente calentó al otro lado, no sumó a la coalición. Igual, habría que preguntárselo a él. Él dice que sí sumó. Es como todo, la lectura la tiene de cada tribuna. Por eso. Esa es mi interpretación, pero bueno, es muy corta. ¿Y el discurso de la calle Pou? Fue un discurso, un muy buen discurso, fue un discurso de un presidente, fue un discurso de acercar partes, aquello de que lo que dijo Tabaré, seré a partir de hoy soy el presidente de todos y dejó de ser presidente del Frente Amplio. Creo que tiene algo, una similitud. Habló como presidente de los uruguayos, creo que tendió puentes. Me parece que es la tarea de todos los uruguayos, incluidos nosotros los Frente Amplistas, los votantes de a pie. Debemos de dar lo mejor desde nuestra trinchera, desde nuestro puesto de laburo, desde nuestra militancia. El Uruguay va a necesitar de muchos brazos para salir adelante en este nuevo quinquenio. Sería muy mezquino poner palos en la rueda. Me parece que está mal, que no contribuye. Y después cada uno en su tienda revisarse, lavarse sus heridas, hacer su autocrítica, mejorar la herramienta porque los consejos de salario tienen que estar, el sindicalismo tiene que estar movilizado, los derechos adquiridos que vinieron son para quedarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, volveremos al Uruguay plural de las negociaciones. Yo creo que hay mucho por hacer. Nosotros, como federación, nuestro granito de arena, preparando el Congreso del 10 de diciembre, anunciando que vamos a abrir un sexto, una sexta instancia en Camino Carrasco de darle posibilidad a los chiquilines y bueno, en lo que ya llevamos cuatro años, ¿verdad?, de centros educativos de FOEP, donde cerramos este año con cero repetición nuevamente, que es una conquista enorme para nosotros. Esa es nuestra contribución. Si podemos ampliarlo, lo vamos a ampliar. Si hay muchos requerimientos por otros lados, es nuestro aporte. Creo que lo uno debe de hacer. ¿Querés aportar? Ahí en esto de tender puentes que estabas mencionando, en esto de cerrar esa brecha, hay una idea que surgió ayer y de la que ya estás al tanto y que en las redes ha tenido mucho apoyo de que estuvieras integrado de alguna manera al Ministerio de Trabajo. A algunos los entusiasma mucho que seas ministro, capaz que eso sería mucho. Ayer le preguntábamos a Álvaro Delgado, que estuvo acá, con quien tenés buena relación, como con Luis Lacalle Pou, por esa posibilidad. Te invito a ver el video y que después vos digas lo que pensás sobre esto. Bien. Hoy tiré el nombre de Richard Reed. ¿Es imposible? No lo sé. Con Richard yo tengo una muy buena relación, Luis tiene una muy buena relación y son de los históricos del movimiento sindical. Hasta ahí te llevo. ¿Te parece un buen ministro? Me parece que es un... Richard Reed ha cambiado su perfil, habrí visto últimamente, que Richard Reed se ha puesto mucho a trabajar, ya no como dirigente sindical, sino en la parte de formación y capacitación. Muchísimo. Es más, lo ha hecho desde el propio sindicato, ¿no? Y la verdad que tiene una tarea muy importante, muy interesante, muy exitosa, que se la visitó Luis, la visitamos varios y yo creo que es una persona con enorme potencial. 99,9% sí, a tu pregunta. No, pero hay otros lugares, también ahora me puse a pensar en el EFO. Es una persona con enorme potencial. Bien. Algún lugarcito. Y gran tipo de más. Al cumpleaños lo invitás, a tu cumpleaños lo invitás. Bueno, a ver, yo tengo buenas relaciones con todo el mundo. Sobre el tema de consejos salarios, relaciones laborales, creo que no me quedo nadie por hablar. Con Talvi, con la calle Poe, con Daniel, con Daniel hemos charlado mucho el tema de las relaciones laborales, tanto yo he ido a hablar con él como él fue al centro educativo a charlar con nosotros. A la federación lo llevamos a todos para charlar estos temas. Yo creo que es rearmar aquella mesa uruguaya del solo cabana, ¿verdad? Creo que tenemos que tener buen diálogo entre todos porque, bueno, del intercambio sale a veces la chispita que genera la luz. Creo que... Lo mejor de la democracia de ayer, Adolfo Garcet en Canal 4 decía eso, que la democracia brilla cuando la pluralidad está en juego. A ver, tú mencionabas las redes, ayer las redes... Te volvieron loco. 70, puteada, chiflada... ¿No? Algunos ya... Bien rica, un desastre. Todo por él. Todo por él. Entonces, a ver, las redes son las redes, yo le tengo mucho respeto a la mayoría, a la gente que participa, yo estoy en el Twitter y nada más, y me cuesta a veces hasta con los pulgares tratar de... me sale mucha falta de ortografía. Yo decía, a ver, este Uruguay hay que construirlo desde el pie. Hay cosas que hay que empezar de nuevo. Hay cosas que hay que revisar, mejorarlo. El Consejo de Salario de Relaciones Laborales me parece que es un elemento fundamental. Con Álvaro también hemos charlado mucho, con Pedro Bordaberri también hemos intercambiado muchos de estos temas. No me atan prendas. Yo soy frenteamplista, soy lo que soy, soy crítico, muchas veces me equivoco, tengo el freno de mano pronto para recular, creo que... y no me privo de opinar. Obviamente que a mí no me ofrecieron ningún cargo. Eso lo tenemos claro. Ningún cargo. ¿No participaría de algún cargo? No, no participaría, no. No participaría, creo que hay una coalición muy grande. ¿Tampoco de una INEFOP, por ejemplo, donde el tema de capacitación puede estar presente? La INEFOP es un órgano tripartito. Si fuera una cuestión así, yo consultaría al PICNT. Ahí está. Porque es el palo del cual yo provengo. Anoche hablé con Fernando Pereira, mirá, Fernando, pasa esto y esto, vos guacho no te vas a confundir, pum, 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 porque son las relaciones, la regla de juego, ¿verdad? Pero vos te fuiste del PICNT. ¿Vos te fuiste del PICNT? Ah, yo me fui del organismo secretariado. Sigue siendo más PICNT que cuando entré. ¿Verdad? No hay que confundir las instancias, son culturales. Yo soy frenteamplista, voté al Frente Amplio, enojado y lo reputeo, me corto con la gilet y lo puteo al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque es parte de la cuestión. Bueno, muchachos, pónganse las pilas, mejoremos esta herramienta que la necesitamos por cinco años y mucho más. Entonces, por lo tanto, agradezco que ya está mi nombre arriba de la mesa, ¿verdad? Porque, de verdad, mi ego juega la NBA, la arriba, no soy ningún... Capaz que podés integrar representando al PICNT y al NBA. No, 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 te estás hablando a un supuesto que es el supuesto de los supuestos. A mí no me ofrecieron nada, yo creo que hay mucha gente para esos cargos. Ojalá armen un buen gabinete, carguen un gabinete, no importa si ideológicamente está muy lejos o menos lejos de lo que yo pienso. Son dos mangos eso. Un gabinete que funcione, un gabinete que coordine, un gabinete que empieza a hacer cosas, ¿verdad? Y después uno dirá, está bien, está mal, lo critico, no lo critico, porque son las reglas de juego. Yo, este... Gracias por todo. Ayer se conoció la noticia que Bimbo va a cerrar la planta del maestro cubano, ¿no? Sí, no es un tema nuevo, ¿no? No, no es un tema nuevo que el mercado laboral se ha venido deteriorando en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? No, capaz que ni vale repasar, ¿no? Pero se han perdido 60.000 puestos de trabajo, hay 350.000 uruguayos con problemas de empleo si contamos desalentados y subempleados. Es decir, es un problema el mercado laboral y es un problema todavía la región. Si bien Uruguay tiene alguna perspectiva de mejorar en los próximos años, de todas maneras, la región y el mundo va a ser un lugar todavía muy inestable y de poco crecimiento. Entonces habrá que ver si finalmente se termina concretando una inversión que pueda devolverle a los uruguayos el trabajo y el empleo. Pero una discusión que estuvo en la campaña justamente fue los consejos de salario. En un momento la calle Pau dijo no sé qué tengo que hacer para que me entiendan que no voy a sacar los consejos de salario. Si quieren me lo tatúo en la frente. Es decir, los consejos de salario el frente lo reimplantó y van a quedarse. Pero después hay otra discusión muy importante que es los ajustes que se le van a hacer a los consejos de salario. Desde el PICRT entienden que la coalición apuesta a una descentralización cada vez más grande de los consejos de salario hasta llegar a una negociación por empresa en lugar de negociar por rama. Pero todos entienden inclusive del frente amplio yo lo he hablado con Mario Vergara que hay que seguir haciéndole ajustes a los consejos de salario. Y evidentemente hay tres modelos en el mundo de los consejos de salario. Uno tenés lo más descentralizado donde se negocia por empresa lo más centralizado que se negocia por rama pero también está el modelo alemán el modelo holandés donde hay una enorme descentralización que capaz que acá en la jerga vendrían a ser los descuelgues que tienen canales para o sea institucionalizar esos descuelgues para tutelar esos descuelgues para permitirle a las empresas nacientes o a las empresas más chicas o distintas regiones geográficas que tengan otro tipo de arreglos que no les impidan o les complique contratar gente y en definitiva funcionar. ¿Tú tenés claro qué ajustes hay que hacerle a los consejos de salario? Claro, tengo algunas ideas producto de la experiencia de tantos años creo que soy el único desde el 85 que ingresó y debutó en el consejo superior de salario de la época los consejos de salario yo creo que sí que vinieron para quedarse yo escuché a los tres principales candidatos de los tres primeros partidos en octubre y dijeron eso entonces estamos de acuerdo que el formato queda entonces uno entra a la góndola y ve consejos de salario el tema es destapar y qué contenido tiene adentro porque estamos hablando del envase el envase en Barça Barro que quede el contenido lo que sí tengo claro que el contenido que tiene hoy caduco si vemos el resultado del consejo de salario el último consejo de salario que involucró un millón y pico casi doscientos y pico mil trabajadores el 90% o más laudó empatando o perdiendo salario que me diga bueno Richard pero priorizamos empleo me parece correcto pero del punto de vista económico que el sesgo que tú haces Juanjo es para ese lado del punto de vista económico nadie se alegró mucho con el tema de los consejos de salario la bebida y algunos más que la dudamos 8 con 5 y estamos empatando creo que el consejo de salario dejarlo como está se está muriendo solo lo peor de los consejos de salario no son los resultados que salgan del mismo es la credibilidad o no que genere la gente si la gente deja de creer en la herramienta consejo de salario así salgan maravillas de ahí adentro me parece que la democracia ¿cómo deberían funcionar? si caducó lo que tenemos ahora el envase se mantiene caducó el contenido que hay que meterle obviamente mejorar el tema salario creo que hay otros parámetros que medir que es el dólar junto con el IPC yo escuché a la calle Pau cuestioné ese planteo de que había que regionalizar el tema del salario en el 85 se planteó exactamente lo mismo no es necesario regionalizarlo no es necesario porque va a traer muchas dificultades y muchas complejidades de aplicación creo que están los descuelgues en mano para poder abordarlo mal acordado mal abordado y hasta no usado nosotros los descuelgues en la bebida se han usado a RID vos fijas salario porque negociás con las grandes y abajo el chiquitito y abajo el chiquitito Ambeb es una abajo el chiquitito el chiquitito pasa por la federación y todos salen con su convenio firmado de descuelgue por lo tanto hay posibilidades pero hay otras cosas más en el Uruguay que viene además del salario porque para discutir salario tengo que tener empleo y para tener empleo tengo que tener empleo geluino bueno discutir el tema de empleo es fundamental fundamental en los consejos de salario totalmente empleo genuino junto con capacitación y el gobierno tiene que orientar hacia donde van las balas porque si no sabemos la matriz productiva hacia donde va si es el agroindustria hacia la forestación si es el software si es la logística hacia donde va hacia donde inducimos a nuestros muchachos para que estudien a que no vamos a dedicar para los próximos 30 años a que no vamos a dedicar somos un país chiquito pero además que todo eso que el salario no se puede el salario como elemento en la economía no se puede pensar desatado de todo esto es parte de porque hace a ver es una ecuación un vaso comunicante salario y empleo van de la mano no es negocio tener un excelente salario con fábrica cerrada entonces por lo tanto creo que esos son los temas y el tema de educación tiene que haber una inversión en lo que significa capacitación permanente la entrada de la tecnología de la robótica pero de la internet las ventas online es negocio para un hombre poner un comercio alquilar un localcito él, su mujer o su mujer y el hombre y un dependiente con el sueldo mínimo pagar luz, agua, impuesto y esperar que alguien entra a comprarle algo y el de enfrente que por un teléfono y una moto vende online entonces hay cosas que hay que revisar hay 800.000 trabajadores que dependen de la pequeña y mediana empresa si no se le da un incentivo a la pequeña y mediana empresa la fuente de trabajo se va a perder y no tiene retorno entonces habrá que mirar yo también las inversiones grandes están muy bien papá, papá no sé si es mucho o poco para mí es un disparate de guita lo de UPM pero y la pequeña y mediana empresa que se levanta todos los días cinco y cuarto junto con su operario se sube en un camión y se en el achangar y son iguales en el trayecto esa gente si se atrasa en BPS le arrancan la cabeza creo que son las cosas que hay que debatir los consejos salarios tienen que discutir al jornal de evaluación de tareas se sigue pagando categorías por laudos que eran del año 71 en algunos casos bueno a ver muchachos dejémonos de joder y la productividad si no somos un lugar productivo y pensamos que vamos a competir en el mundo en cantidad y no en calidad vamos muertos entonces hay una matriz energética que puede ayudar pero es cara hay un sistema tributario mejorado en el 2008 pero que es oneroso para las empresas hay una escala de salarios que puede dificultar a algunos señores discutámoslo y discutámoslo todos los años porque la mejor conquista del consejo de salarios no es cuanta guita gane yo es si genera credibilidad y confianza entre las partes tiene que ser un instrumento de la democracia que permita acercar capital, trabajo dirimirlo con negociación y de ahí sacar la luz creo que es posible sí, claro que es posible sin ninguna duda es posible hay que poner voluntad política nada más Richard, muchísimas gracias a ustedes por la invitación no aceptes nada así nos podés venir seguir viniendo a dar entrevistas así después por la salida hacemos una tanda en desayunos informales al regreso vamos a recibir al ex candidato a la vicepresidenta